Tal vez te olvides de mi De una promesa viví, yo ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Un eterno suspirar Un eterno suspirar No podrás olvidar No podrás olvidar No podrás olvidar Que te amé No podrás olvidar Estaré en tu piel Estaré en tu piel Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar Un eterno suspirar No podrás olvidar Gracias por ver el video.